¡Cocomelon! ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, término, ¿no ves? Sí, 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 también yo terminé. Y lo dental nos gusta, wow. Exprimir, exprimir, exprimir la pasta dental. Sí, 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 la quiero exprimir. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé. Exprimir, me gusta, wow. Cepillar, cepillar, es hora de cepillar. Sí, 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 me quiero cepillar. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! 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 Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé. Cepillar nos gusta, wow. ¡Woo! ¡Woo! Enjuagar, enjuagar, es hora de enjuagar. Sí, 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 yo me quiero enjuagar. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 terminamos, sí. Enjuagar, nos gusta, wow. Chau. ¡Suscríbete!